Ver más allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. Esta propuesta, impulsada además por Cenadis, Inclunova y la Agrupación de Ciegos de Antofagasta, es una masa dentro de las numerosas ideas puestas en práctica para aumentar la inclusión en la Universidad Católica del Norte. Sobre la inclusión y las múltiples formas de fomentarla, conversaremos hoy en Ver Más Allá. Ver Más Allá, por Radio Sol. Ver Más Allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. Nos acompañan Carolina Alda, enfermera, jefa de la vida de salud de la Universidad Católica del Norte, y Evelyn Miranda, fonaudióloga profesional del equipo del programa Incluye UCN. El concepto de inclusión, aclarémonos un poquito, Evelyn, ¿qué abarca? ¿A qué persona, a qué tipo de sector de la población nos referimos cuando hablamos de inclusión? Mira, cuando hablamos de inclusión, se generaliza a todas las personas, todo lo que es trato social, lo que es sexualidad y personas en situación de discapacidad. ¿De qué nos habla la inclusión? Nos habla de que todos tenemos las mismas oportunidades y tenemos la igualdad, de eso nos habla la inclusión, la igualdad ante las mismas oportunidades. Todos tenemos las mismas oportunidades, el derecho a acceder a lo mismo que el otro, sin que alguna barrera nos impida obtener lo que nosotros necesitamos o queremos adquirir en la vida, que es lo que más nos habla la inclusión. Bueno, conversábamos antes del programa de que en la Universidad Católica del Norte el tema de inclusión también está abordado de un concepto más amplio. Pero también, además de las personas con alguna discapacidad física o mental, se considera en los programas de inclusión a los chiquillos que vienen de los sectores vulnerables. Por eso hay programas específicos para ellos. Pero no estamos hablando de esa parte cuando hablamos del programa Incluye UCN y de la actividad, ¿cierto? Claro, es que dentro de lo que es inclusión, es donde viene a entrar el programa de nosotros, el programa Incluye UCN, es en la inclusión educativa. Ya. Y aquí es donde dice que todos los estudiantes tienen los mismos derechos, independiente de su estrato social, su situación de discapacidad, aquí es donde entra este programa. La inclusión educativa está desde lo que es kinder, de la pre básica, básica y media. Y ahora, por primera vez en Antofagasta, se está realizando en la educación superior. Que es lo que se busca, porque los niños al final quedan en la educación media y no hay nada más en la educación superior. Entonces, por eso este proyecto se crea por lo mismo, para incluir a los niños en la educación superior, para que puedan tener los mismos derechos a la educación. Tener una educación superior, tener una profesión, para después tener acceso a la vida laboral. Sí, porque yo me acuerdo que antes entraban chicos con discapacidad, en situación de discapacidad, y por ABC motivo se les hacía difícil la educación superior en general. ¿Qué tipo de muchachos, de estudiantes con discapacidad, en situación de discapacidad tenemos en la universidad? Para dar algún ejemplo, ¿en qué área estamos hablando? Tenemos chicos con situación de discapacidad en el área motora, sensorial y social. Ya dentro de la discapacidad sensorial, hasta el momento, solamente auditiva. En lo que es discapacidad social, están los niños, los chicos que tienen Asperger, que nosotros lo llamamos como discapacidad social. Esos son los tres rangos que hay en la universidad, y que son con los que se está trabajando. La actividad en sí, ¿de qué se trata? ¿Por qué se llama Ponte en mi lugar? Bueno, en realidad queremos desarrollar una dinámica, distintas intervenciones, para que las personas que participen de la actividad, ya sean alumnos, estudiantes, incluso personas externas, tengan la oportunidad de vivir, o de tener la experiencia de qué es lo que se siente tener una discapacidad. Ya sea motora, o sensorial, particularmente. ¿Y eso cómo se hace? La verdad, ha sido todo un desafío también ir ideando este proceso, porque para nosotros también, personas que no tenemos discapacidades de esta naturaleza, se hace un poco lejano también esto. Entonces, hemos estado trabajando también con personas que tienen discapacidad y consultando a ver qué podríamos hacer. De momento, tenemos el tema de pedirle a los chicos que se suban a una silla de ruedas y que hagan un pequeño circuito, que traten de desplazarse con muletas, con bastones, o con algún tipo de órtesis, que en este caso las botas de marcha, por ejemplo, que no es una situación tan lejana, la realidad a lo mejor de la mayoría de nuestros estudiantes, que pueden tener una lesión y que eventualmente tienen que desplazarse de esa manera. Lo más complejo ha sido, por ejemplo, desarrollar cómo hacemos una persona para que sea sorda, por un espacio de tiempo definido. Y ahí estamos trabajando con el tema tanto de tapones audíos, como audífonos, para que nos limiten un poco la audición. Y, por otro lado, con gafas para no verba. Yo me acuerdo que, bueno, esto se enmarca dentro de las políticas de vocación social que tiene la Universidad Católica del Norte. Y es un programa similar, una actividad similar, se realiza, yo me acuerdo, hace varios años en Coquimbo, específicamente en la carrera de, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la carrera de Kinesiología. Y los chiquillos, como tienen que trabajar después con personas de este sector de la población, se vendan, andan en silla de ruedas y recorren el campo allá. Pero eso está dirigido específicamente a los estudiantes de kinesiología para que, dentro de su formación. Esta actividad que se hace en Antofagasta está dirigida a toda la población, ¿cierto? Sí, tanto alumnos como profesores y personal de apoyo a la Academia y también a las personas externas que deseen participar. Porque creemos que esto es un tema transversal a nivel regional y a nivel país, algo que está bastante por debajo de lo que debiéramos estar a nivel internacional. De hecho, Chile, en la última evaluación quedó al debe, por decirlo de alguna forma. Y hay compromisos a nivel nacional para poder equilibrar un poquito estos procesos que hay un acuerdo internacional para incluir a las personas con discapacidad dentro de la educación superior. Estamos hablando acá del concepto que está atrás de esto, el tema de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. O sea, al uno voluntariamente desplazarse por un pequeño recorrido en una silla de ruedas, se puede formar una idea de las dificultades que puede experimentar una persona que constantemente tiene que hacerlo. Sí, en realidad es un poquito desarrollar eso de que las personas perciban las dificultades y tratar de extrapolarlo a estar todo el día y vivir de esta manera. Porque en realidad para nosotros desde afuera es bastante sencillo o tenemos quizás la percepción de que sabemos lo que se siente. Pero hacerlo ya cambia bastante la percepción, valga la redundancia. Y creemos que es algo bastante importante para poder generar conciencia porque finalmente es una temática que se debe trabajar a nivel social. O sea, entre más conciencia generemos en nuestra población, más expectativas de generar mejoras a largo plazo también tenemos. Bueno, y por eso mismo dejamos abierta la invitación a la comunidad en general, a Antofagastina, que pueda asistir a esto. ¿Les parece si hacemos una pausa? Porque esta actividad que es el próximo jueves 30, ¿cierto? Sí. En la Casa Central de la Universidad Católica del Norte, esta actividad es parte de un programa más amplio que lo mencionábamos en un principio que es el Incluyucene. ¿Les parece si? Porque abarca también otros programas. A la vuelta de la pausa, seguimos conversando. ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. Conversábamos recién en la pausa respecto a cómo se detectan las personas en situación de discapacidad. ¿La universidad cómo lo hace? ¿Es por inclusión? ¿Se le hace la consulta a los estudiantes cuando llegan? ¿Cómo se hace eso? Bueno, desde el año 2010 se incluyó dentro del segundo proceso de matrícula, un proceso en que los alumnos, todos los alumnos deben pasar por una encuesta de salud y una pequeña evaluación médica. Y durante ese proceso se les consulta a los alumnos si es que tienen algún tipo de discapacidad que declarar. Y a través de esa metodología nosotros podemos generar una base de datos y contactarlos posteriormente y generar todo el apoyo que ellos requieran. También se les informa que existe un programa de acompañamiento al cual ellos pueden acceder acercándose a nosotros. En el comienzo del programa conversamos de conceptos del tema de la inclusión. Las personas que tienen una discapacidad, ¿cuál es la forma de definirla? Porque yo he escuchado varias formas, o sea, personas con capacidad diferente, personas con discapacidad. ¿Cómo es la forma correcta? Hoy en día la forma correcta de dirigirse a las personas es personas en situación de discapacidad. Ya, situación de discapacidad. Claro, para evitar los temas de discriminación, de segregación, que es lo que evita la inclusión. Se hace una buena diferencia entre lo que es la inclusión, segregación, discriminación e integración. Antiguamente se hablaba mucho de la integración, que era que nosotros pescábamos a un individuo y lo integramos a la sociedad. Entonces, él tenía que acomodarse al resto de la sociedad, pero al final como que todos lo veían como alguien diferente. Y retomando lo de la inclusión, ¿qué hace la inclusión? Tomamos a los individuos en situación de discapacidad y se insertan en la sociedad y todos son iguales. Ya, la sociedad se acomoda, la persona en situación de discapacidad y la persona en situación de discapacidad se acomoda al sistema convencional. No hay diferencia. Que buscamos también con el programa incluye que estos chicos sean independientes, que no tengan el apoyo de nosotros, es para generar una independencia de cada chico. Que la discapacidad no sea un límite, que si bien se está trabajando en lo que es la estructura, que nosotros ahora estamos haciéndolo en la parte social. Que no haya barreras sociales para nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Los apoyamos y ellos tienen que ser de manera independiente. Los acompañamos, hay terapia, para que a la hora de entrar al mundo laboral, ellos no tengan que estar siempre con alguien al lado. Dependiendo de otra persona. Claro, esa es la idea, que ellos siempre puedan hacer su vida normal, que también los papás no estén preocupados en qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté. El término de esa situación de discapacidad también se refiere un poco a cómo se acomoda el entorno a la situación de ellos. Estamos hablando ahí, por ejemplo, de acceso, de condiciones, de infraestructura también respecto a eso. ¿Cómo se acomoda el entorno a estas personas? También, eso es una de las cosas más críticas en el fondo, porque en realidad una persona va a estar en situación de discapacidad siempre que el entorno le genere esa discapacidad. En el momento en que el entorno se adapta y genera condiciones inclusivas, o genera adaptaciones para que ellos puedan desplazarse, movilizarse o relacionarse de manera normal, esa persona ya no está en una situación de discapacidad. Si a una persona que está en silla de ruedas yo le enfrento a una escalera, claramente va a tener una situación de discapacidad. Si yo le genero a él un ascensor o una rampa, esa persona va a poder desplazarse y hacer exactamente lo mismo que todas las otras personas. En Chile existe una normativa respecto a eso. Yo me acuerdo que los lugares de afluencia de público tienen que tener acceso para discapacidad. Eso es... y las universidades se incluyen dentro de eso. Sí. Hace bastante tiempo está lo de la infraestructura. Lamentablemente, en Chile en general, las infraestructuras están mal hechas. No están adecuadas, por ejemplo, a una persona que va en silla de ruedas. Muchas veces las ramplas están demasiado inclinadas para que una persona pueda desplazarse de manera independiente, que es lo que se busca, como te mencionaba anteriormente. Se busca la independencia. Entonces... Están hechas como para cumplir con la norma. Claro. En realidad la normativa es bastante estricta referente a ese tema y todas las... a partir del año 2010, si no me equivoco, todas las nuevas construcciones debieran incluir un plan de accesibilidad. En el caso particular de la universidad, nosotros contamos con un circuito inclusivo que le permite a todos los estudiantes desplazarse en situación de discapacidad motora, desplazarse en silla de ruedas a través de todo el campus. Esto le permite acceder a todos los pabellones. Si bien es cierto, no pueden pasar por todos los lugares de la universidad, porque también tenemos sectores que tienen mucha escalera, mucho desnivel, pero sí, a través de este circuito se genera un espacio, un recorrido por el cual ellos deben transitar para poder acceder a todos los pabellones. Y todos los nuevos edificios que se están construyendo en la institución cuentan con accesibilidad. Eso sí es. Ya es así. A todo esto, ¿cómo son estos estudiantes? ¿Son buenos estudiantes? ¿Son motivados? ¿Tienen el apoyo de sus grupos familiares? ¿De la experiencia que tienen ustedes con los que hay en la universidad? ¿Cómo son ellos? En particular, bueno, hay de todo. Tenemos que tener la claridad que las personas con discapacidad son igual que el resto de la sociedad, por lo tanto vamos a encontrar personas excelentes, profesionales, excelentes estudiantes, y otros que no lo son tanto. Pero en general, las personas que a día de hoy hemos trabajado, con las que hemos trabajado, la verdad es que son personas bastante cordiales, son personas muy sanas, por decirlo de alguna forma emocionalmente. De partida ellos se incorporan, se adaptan a su medio, y tienen una actitud bastante positiva en relación a su discapacidad. Los alumnos que en este minuto, el año pasado, agresó uno de los chicos con los que estábamos trabajando, y este año está haciendo tesis otra de nuestras chicas, una de las chicas del programa también. Y sí, gente de esfuerzo, la mayoría con mucho esfuerzo que tú ves, que hay un apoyo familiar muy importante, que habitualmente tienen una red, y generan redes también a nivel de sus compañeros y de sus profesores, que también les permite seguir avanzando. En ese sentido, también tenemos un sello bastante particular, porque la comunidad en general ha empatizado con ellos, y los apoya, y trata de colaborar permanentemente. Yo me acuerdo que mencionabas tú el apoyo de sus compañeros, yo me acuerdo que hace un par de años, o tres años, no recuerdo bien, en una titulación que nosotros la hacemos en el gimnasio, había un chiquillo de periodismo, que él se desplazaba en silla de ruedas, y no quisieron sus compañeros de que lo subieran al escenario, que es el protocolo que mandan estas ceremonias que son solemnes en la universidad, sino que ellos quisieron ponerse a lectura de él, entonces bajaron todos al nivel del escenario, y se pusieron junto a él ahí, bien bonito y bien solidario de parte de sus compañeros. Sí, es bien fuerte también eso, porque tú ves cómo va calando en el fondo, en la sociedad a poquito, esto de ser todos iguales, de colaborar para que también el otro se sienta igual que el resto. ¿Les parece que hacemos otra pausa y seguimos conversando a la vuelta? ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. 9 de la mañana con 39 minutos, y seguimos acá conversando de inclusión con Carolina Alda y Evelyn Miranda. Conversamos un poco sobre la actividad que hay la próxima semana, el ponte en mi lugar que se va a hacer en la UCN, y hay que estar invitada a toda la comunidad antropagestina. Pero esto es parte de un programa más amplio. Hablamos, lo mencionamos, el Incluye UCN. ¿De qué se trata este programa? El Incluye UCN se trata principalmente de fortalecer la inclusión en la comunidad estudiantil para favorecer la vida de nuestros estudiantes. Y para esto el programa tiene tres objetivos que son principales. que es prevención, evaluación y rehabilitación. Cuando hablamos de la prevención, nos referimos a la concientización de la comunidad. En este caso, lo que más abarcamos es la comunidad estudiantil. Por eso mismo se crea la actividad que vamos a tener en el 30, para prevenir otras situaciones. Que la comunidad se sensibilice, que aprenda, que no quede ajeno a lo que está pasando en la comunidad estudiantil UCN. En cuanto a las evaluaciones, aquí es donde entramos el equipo ejecutor, que está compuesto por una psicóloga, kinesiólogo, yo también, fonoaudiólogo, además del apoyo del área de salud, que ya está compuesta desde hace varios años. ¿Cuál es el procedimiento? Se evalúan a los chicos con situaciones de discapacidad, se detecta el problema en sí, y después se lleva a la rehabilitación. Una vez detectado el foco, se deriva, se ve. ¿Quién procede en la rehabilitación? Si procede el kinesiólogo, si es la psicóloga, si en mi caso es fonoaudiólogo. Damos el diagnóstico y comenzamos la rehabilitación. La rehabilitación es continua. Depende el grado, es la rehabilitación. Vamos con el acompañamiento, el apoyo de los estudiantes para que no se sientan solo en la isla de la universidad, y lo principal para que no se bajoneen, porque como ustedes igual hablaron recién del apoyo, ellos sienten un apoyo distinto por parte del área de salud. Lo ven como que se sienten importantes. Es lo que me ha pasado a mí, al menos en un caso personal, que se sienten con la gran ayuda, y ayuda que no tenían antes. Entonces están contentos, llegan contentos a la rehabilitación, sienten ese apoyo, y para que salir adelante vienen los estudios. Entonces ya, claro, yo tengo el apoyo del área de salud, y si necesito algo, yo puedo recurrir ahí, y me van a apoyar. Ese es como el principal objetivo que tenemos como programa Incluye UCN. Y seguimos a los niños, y las veces que, por ejemplo, que no van, se les llama, se les insiste, ¿por qué no estás yendo? ¿Cómo te fue con este papel? También dentro de... Un seguimiento. Claro. Más o menos exhaustivo. También como estamos trabajando con Senadi, los casos de que necesiten registro de discapacidad, también estamos apoyándolo a los niños, a que vayan, que hablen con las personas encargadas de Senadi, para que puedan acceder a los beneficios que traen. Ah, claro. Ellos tienen beneficios laborales, de vivienda, y bono, no sé. Hay varias cosas. Hay muchos beneficios. ¿Qué parte del Estado? Y proyectos a los que pueden también... Ah, como emprendedores. Sí, a postular. Sí, en realidad ellos, ya siendo estudiantes de educación superior, en una situación de discapacidad, tienen la posibilidad de postular tanto ayudas técnicas, como a otros beneficios, que favorecen y facilitan su periodo, o su proceso educativo. En el caso de los chicos que están, que hemos estado trabajando, ya hemos entregado en dos oportunidades, ayudas de este tipo a los grupos objetivos que tienen en realidad el registro nacional de discapacidad, que no es el 100%, pero que son en el fondo los casos que han solicitado también las ayudas y el apoyo que... Yo me acuerdo que en varias ocasiones hemos visto que alguna cooperación que existe entre el Senado y la universidad y hace... Bueno, la otra vez me tocó asistir a una ceremonia donde se entregaba en equipo para facilitarle el estudio a los chiquillos en el rentable, computadores, laptops, ese tipo de cosas. Sí, desde el año... Bueno, desde el 2012 más o menos en adelante se ha trabajado de manera muy conjunta con Senadis. En realidad ellos también están súper interesados en trabajar en educación superior porque es una de las políticas también nacionales trabajar en este grupo que hasta ahora había estado totalmente olvidado. Y sí, pues ellos están súper interesados en colaborar en el trabajo que nosotros hacemos y también orientar un poco a los chicos que en realidad ingresan a la educación superior y muchas veces desconocen todos los beneficios a los que pudieran acceder en materia de este tipo. O sea, tanto como ayudas, como subvenciones, incluso becas que pudieran solicitar. Más allá de los estudiantes de la UCN en situación de discapacidad, yo me acuerdo que también había otras colaboraciones con el Senadis. La otra vez la gente del Departamento de Sistema con fondos de Senadis justamente desarrollaron un software, un sistema que ayuda a la... Se trabajó con la Asociación de Ciegos y Discapacitados Visuales de Antofagasta. El plan piloto está en el hospital regional y es donde estas personas a través de sus dispositivos móviles pueden tener información y adentro de la edificación, en este caso el hospital regional, hacia dónde dirigirse, para ubicarse, qué tipo de servicios pueden obtener, que ya se lanzó en plan piloto y ha dado muy buenos resultados. Sí, excelente resultado en realidad. Nosotros de hecho estamos trabajando con Inclunoa, que es esta agrupación que desarrolló el software del que tú me hablas. Y también van a participar en la actividad del próximo jueves. También teníamos ahí la sorpresa de que todas las personas van a poder instalar esta aplicación en sus dispositivos móviles y van a poder también hacer el recorrido a través de esta aplicación y evidenciar eso. Porque la idea de ese proyecto es que, bueno, está en un plan piloto en el hospital regional, pero la idea es ampliarlo hacia otros servicios públicos y no sé si a las calles, pero la idea es ampliar eso. Sí, en realidad Inclunoa tiene una visión bastante social respecto de esta temática y nuestros alumnos nos han dado cátedra en realidad de lo que es inclusión. Nos sorprendieron mucho, están sumamente motivados con lo que están haciendo, desarrollar todo esto y no quedarse tampoco solamente con este software. Están pensando ya en varias otras aplicaciones que piensan, están orientadas también a temas inclusivos. Y en realidad para nosotros sería maravilloso poder implementarlo al interior del campo. También es un proyecto bien ambicioso que tiene hartos recursos involucrados, así que uno de los desafíos que tenemos. En general, los estudiantes de la UCN se preocupan de ese tipo. También me acuerdo en una feria científica que se hizo la otra vez había unos chiquillos que mostraban un prototipo de un sistema para mover una silla de ruedas con la mente. Es espectacular. O sea, es un proyecto a largo plazo y hay que formalizarlo y todo, pero las inquietudes es lo que se valora. La inquietud que tienen ellos para avanzar en ese tipo de conocimiento. No, no, es maravilloso. De hecho, esperamos también que este tipo de iniciativas fomente ese espíritu, en realidad, en nuestra comunidad de que los alumnos vean esta situación, esta realidad, porque finalmente es eso. a nivel país, yo creo que se ha invisibilizado un poquito el tema de la discapacidad. Si tú sales a las calles, la verdad es que no te topas con personas en situación de discapacidad diariamente. La verdad es que Antofagasta y en general Chile no tiene los medios para que las personas sean autónomas, las personas en situación de discapacidad sean autónomas. y es algo que debemos ir avanzando todos como sociedad. Si es que nosotros con este programa, con estas pequeñas iniciativas, podemos hacer que las personas se sensibilicen y que vean que esto es una realidad, que es un problema que existe y que nuestra población, sus compañeros, tienen problemas reales. En realidad, es eso. Ellos viven cada día con este tipo de situaciones y de qué manera a lo mejor ellos como estudiantes desde su carrera, desde su diario a qué hacer, pueden aportar a estas temáticas. Estamos conversando sobre el programa Incluyocene y actividades particulares de esa área, pero también mencionaban que este tipo de iniciativas son parte de una política más amplia que tiene la universidad y a cargo del área de salud, que es el tema del vive sano y vivucene. Y eso abarca a todos los alumnos. Es una política de todos los alumnos. La verdad es que tanto de Nantofagasta como de Coquimbo se lleva trabajando mucho tiempo en lo que es promoción de salud. Y cuando hablamos de promoción de salud como un concepto amplio, genera, lo que se espera de esto es generar una mejora en la calidad de vida de toda la población. Ojalá podamos hacerlo ir avanzando y ampliando este círculo que ahora a lo mejor nuestro objetivo si bien solo estudiantes, esperamos que se vaya contagiando hacia el personal de apoyo, hacia los funcionarios y posteriormente hacia el entorno de la universidad y ojalá hasta la región. Y por supuesto de la misma manera lo está haciendo también Coquimbo. De hecho, existe una red de universidades promotoras de la salud a nivel nacional que incorpora a todas las universidades del CRUD y que se trabaja en esta temática y que todas estamos tratando de generar lo mismo en nuestros espacios educativos. Estamos hablando de promoción de, o sea, prevención, promoción de estilos de vida saludal, de alimentación, ejercicio, no sé. Sí, sí, la promoción de la salud incorpora todos los aspectos que son los determinantes sociales de la salud. Tanto desde el punto de vista social, económico, desde la parte física, desde la nutrición, en realidad involucra mucho más que solo la salud tradicional, por decirlo de alguna forma, o sea, de estar sano, también de generar los, a ver, un entorno saludable, de tener accesibilidad para todos por una parte, de que sea libre, por ejemplo, de contaminación, que tengas, que sea sustentable a la vez, que todo nuestro quehacer, nuestra vida esté orientada a la sustentabilidad como un concepto mucho más amplio, de que también está involucrada en los temas de igualdad social y que en el fondo es lo que nos va a generar una mejor calidad de vida en todos los sectores de la población y no solamente en el grupo localizado que a lo mejor pudiera ser los alumnos o la universidad en particular. Se espera o el trabajo que en el fondo tiene la promoción de salud es mejorar las condiciones o los determinantes sociales y ahí eso obviamente es una tarea ya a nivel de país pero que también estamos tratando de ir empujando en esa línea creemos que las universidades tienen un rol fundamental en esa temática y obviamente partimos por la parte de la educación queremos educar tanto a nuestros alumnos a nuestros profesores y también al personal de apoyo a la academia para que entiendan que es una labor de todos generar estas condiciones y que exigirlas también en las oportunidades que corresponden. Volviendo un poco al tema de la inclusión la actividad de la próxima semana el jueves 30 es Ponte en mi lugar ¿va a haber otra actividad de ese tipo? ¿Es la primera? ¿Va a haber algo más adelante? Sí, en realidad es la previa a nuestra feria inclusiva estamos trabajando ya para presentar en realidad la primera la primera feria inclusiva que se hace en nuestra institución por lo menos y nuestro objetivo es tratar de involucrar a la mayor cantidad de sociedad civil en esta instancia queremos que los grupos de personas con discapacidad se incorporen a a esta feria queremos que sea lo más masivo posible lo más inclusivo posible y la verdad es que esperamos que sea positivo tenemos altas expectativas para esta actividad y vamos a aprovechar de de generar algunos insumos de para ver también qué tal responde la comunidad el día jueves qué tanto interés tenemos en esta actividad que va a ser más pequeñita mira ya de lo que se viene en septiembre que es la feria inclusiva la idea siempre es dirigirlo hacia digamos la comunidad universitaria pero también la comunidad externa por el tema de que la universidad tiene que vincularse con Santoro en el caso particular de la feria y también de todas las actividades que se desarrollan como programa de vive sano de UCN están abiertas a la comunidad y a nuestro interés es que toda la comunidad se empape de los temas que estamos trabajando que creemos que son importantes creemos que que son fundamentales para la para las personas y para el desarrollo de la calidad de vida ver más allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte